Buenos días, les cuento esta información. Presten atención al mensaje, por favor. Le voy a compartir algo. Con el toque de un botón, la voz de cualquier persona con una cuenta de WhatsApp puede tener alcances impresionantes. En épocas de crisis, el eco es aún mayor. Quiero reportarles que estamos viviendo un tiempo verdaderamente trágico. La situación está muy mal. Vamos a estar peor que con usted Italia. Créanme, si Televisa está mandando a su talento a su casa, es porque esto seguramente viene más fuerte de lo que estábamos pensando. Los audios virales de WhatsApp, sin importar el país de origen o la temática, siempre prometen tener... Información de primera mano. Nosotros estamos en el Loretum, que es el gobierno de la Ciudad de México. Nuestros amigos están ahí en gobierno. A nosotros como hospital, se nos acaba de dar la alerta. Oigan, apenas se va acabando la reunión. De hecho, Neto Sanabria, secretario de prensa de la presidencia en El Salvador, ya desmintió lo que dice la prima de la cuñada de la esposa de... bueno, la que mandó el audio. Habrá personas que lo hacen con la mejor intención, o que nunca pensaron que su audio superaría las fronteras de sus chats personales. Pero una vez enviado, el audio está a merced de esa flechita de reenviar. La mayor parte de la gente que va a fallecer, si no se siguen las indicaciones de quedarse en la casa, de no salir a cosas innecesarias, pues va a morir básicamente por falta de infraestructura. Nada de lo que está haciendo en la antena es la verdad. Tal vez en muchos casos las recomendaciones sean atinadas. Hay que lavarnos constantemente las manos. Yo sí les pido que nos aguantemos de salir. Todos los que tenemos papás arriba de sentados, ni de pedo pueden estar en la calle, ni de pedo. Pero en otros casos no lo son tanto. Esto es una gripe fuerte, no hay que tenerle miedo. No, no es una gripe fuerte, es una enfermedad respiratoria aguda que ha provocado miles de muertes. Este de manzanilla, este verde y este de diente de león. Si tú tomas dos o tres tosas al día de ese tipo de té, te vas a estar metiendo interferón a tu cuerpo y vas a prepararte para no contagiarte con el virus. De hecho, hasta ahora no existe medicamento o remedio avalado por la OMS para prevenir o tratar el COVID-19. Cada media hora hay que estar tomando agua para que el virus, al momento de tragar los otros del agua, el virus se vaya a los puntos de los chicos y desaparezca. Este consejo no tiene ninguna base científica. Si el virus desapareciera con un vaso de agua caliente, no tendríamos una pandemia de esta magnitud. Al final del día, cuando un audio ha pasado por miles de chats, no sabemos quién habla, ni quién lo envió, ni si lo que dice es cierto. Aquí un claro ejemplo. Hola, muy buenas. Mira, soy Antonio, soy médico de la fe y quería comentaros que realmente todo es mentira. Ni me llamo Antonio ni soy médico de la fe. ¿Vale? Gracias. Me informaron que en el edificio donde viven mis papás hay dos confirmados y siete ya hicieron la primera comunión. Si aún sientes un impulso incontenible por reenviar ese audio que te llegó al chat familiar, envíalo a un solo número. 55-1807-99-51. Nosotros te contestaremos con datos verificados sobre el COVID-19. Este fue un mensaje de AJ Plus Verifica. Hola, gracias por ver el video. Cuéntanos, ¿estás harta o harto de recibir tantas cadenas, publicaciones y audios en WhatsApp sobre el COVID? Ventila tu frustración en la sección de comentarios. Recuerda que siempre tienes a Verifica para resolver cualquier duda de la pandemia o de cualquier otro tema. No olvides seguir a AJ Plus Español para siempre estar pendiente de nuestros videos.